Bienvenido al futuro, o mejor dicho, a su futuro. Aquí en su futuro, ir de vacaciones es muy fácil. Su maleta inteligente sabe a dónde va y lo que necesitará. Y con energía solar de su estación de servicio local, parte. No se preocupará por sus mascotas durante su ausencia gracias a útiles robots caseros. Dejará su hogar en el campo en un automóvil ultraliviano, ultrapotente, totalmente interconectado, que puede llevarlo a donde quiera. Como le gusta improvisar, su agente de viajes virtual le da opciones de hoteles y restaurantes a lo largo del camino. Puede relajarse y decidir sobre la marcha. El auto familiar tendrá lo último en tecnología de juegos holográficos para mantenerlo entretenido hasta que llegue a su destino. Viajará rápido y sin percances a lugares que nunca ha imaginado. Y en el momento en que llegue a su destino vacacional final, estará fuera de este mundo y dentro del futuro. Fin, o principio, de su futuro.